El hasta hace unas semanas líder de la oposición ucraniana, Viktor Yanukovych, ganó por un estrecho margen de votos las elecciones presidenciales de febrero. Tras su investidura concedió a Euronews esta entrevista en Bruselas, días después viajaba a Moscú. Señor Presidente, gracias por conceder su primera entrevista desde que asumió su cargo a Euronews. Gracias por su invitación. Se le considera a usted como un político prorruso en comparación con sus oponentes más prooccidentales. ¿Por qué eligió Bruselas y no Moscú para su primera visita al extranjero? Bueno, básicamente porque tenía dos invitaciones, una para el 1 de marzo y otra para el 5. Lo que intento es buscar una política equilibrada que refleje los intereses nacionales de Ucrania. Y tanto Europa como Rusia tienen en Ucrania a un socio de confianza. ¿Qué diferencia habrá en la relación entre Ucrania y Europa comparando la cola de la presidencia de Viktor Yushenko, que estaba a favor de la adhesión a la Unión y a la Nuestra relación debería llegar a estar mejor definida? Creo que el principal objetivo de la integración europea, por encima de todo, es que se lleven a cabo reformas en Ucrania. Y vamos a iniciarlas. Todo lo que hagamos, nuestros próximos pasos, deberían contribuir a lograr este objetivo. ¿Pero mantiene el objetivo de la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN o lo descarta? Vamos a seguir adelante, evidentemente, con nuestro proceso de integración europeo. En cuanto a la adhesión de Ucrania a la OTAN, este asunto no está actualmente en nuestra agenda y es difícil decir cuándo lo estará. El estado de la opinión pública hoy por hoy es tal que la excesiva politización de este asunto solo contribuiría a reforzar la inestabilidad política y las divisiones. Mi objetivo es unir a los ucranianos, hacer de Ucrania un territorio estable y un socio previsible y de confianza. Pero sus votantes esperan de usted no tanto que se acerque a Occidente, sino más bien que restablezca las relaciones con Rusia. ¿Cómo podría expresar esto? Creo que ahora tenemos que colmatar las deficiencias que tenemos en nuestra relación con Rusia. Y las futuras relaciones que yo veo entre Ucrania y Rusia son las de dos países amigos, socios, buenos vecinos, que estarán al servicio de los intereses del pueblo ucraniano y del pueblo ruso. Yo diría que a nuestros respectivos pueblos les gustaría restaurar las relaciones tradicionales entre ambos y eso es lo que esperan de las políticas que lleven a cabo los jefes de Estado de Ucrania y de Rusia. ¿Qué va a hacer en concreto? ¿Ucrania va a reconocer la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur, por ejemplo? Ya dije antes que nos oponemos a la política de doble baremo, como por ejemplo Serbia o mejor dicho el reconocimiento de Montenegro, quiero decir la independencia de Kosovo. Ya entonces quedó claro que los problemas que existían en áreas de conflictos larvados no harían más que empeorar. Otro ejemplo elocuente ha sido el de Osetia. Por lo tanto, a mi juicio deberíamos dar énfasis una vez más y cuanto antes al hecho de que no debería haber excepciones a las reglas internacionales, que deben aplicarse a todos por igual. ¿Pero reconocerá la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia? Bueno, de momento este asunto no está en la agenda. Estamos afrontando un precedente que se podría haber evitado y, sin embargo, se permitió. ¿Espera algún gesto por parte de Rusia para aclarar este asunto? Creo que trataremos de todos estos asuntos en un futuro muy cercano, durante mi visita a Rusia. ¿Va a sumar su cránea a la unión aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán? Sí, pero aún no conocemos las reglas. No entendemos qué papel tendríamos que desempeñar. Y en segundo lugar, Ucrania forma parte actualmente de la Organización Mundial del Comercio. En el caso de que esa alianza fuera posible, solo lo sería en el marco de las reglas de la OMC. Esta cuestión, por lo tanto, requiere una profunda reflexión. Tenemos que sopesar y comprender cuáles serán los beneficios que saquemos de esa unión y cuáles los de los demás y cómo podríamos establecerla, teniendo en cuenta nuestra calidad de país miembro de la Organización Mundial del Comercio. Creo que si hablamos de futuro, a nosotros nos gustaría mucho ver que nuestros socios Rusia, Kazajistán y Bielorrusia se convierten en miembros de la OMC. Entonces estaremos más cerca de la meta de la que estamos hablando. Y respecto a uno de los temas más conflictivos en las relaciones entre Ucrania y Rusia, el precio del gas y las tarifas de tránsito, ¿cree usted que sus negociaciones con Moscú serán más fáciles que las que tuvo su predecesor? Estoy seguro de que este tema figurará en la agenda de mi visita a Moscú y tendremos una respuesta muy pronto. Por supuesto, esta cuestión es ahora muy importante para Ucrania porque creemos que los precios de gas para Ucrania son, por no decir algo peor, injustos. Y no nos gustaría construir una relación con nuestros socios, con Rusia, en unas condiciones tan desfavorables para Ucrania. ¿Y qué precio consideraría usted justo? Creo que esta es una cuestión que debe ser negociada con otros múltiples asuntos que estamos acostumbrados a resolver con Rusia y que, como ellos suelen decir, están en el mismo lote. Gracias por vuestra entrevista, señor presidente. Gracias.